Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te pido que me acompañes a hacer esta oración para pedirle al Niñito Jesús que nos ayude a abrazar la salvación que Él nos ha traído a todos nosotros. ¡Claro que sí! Y vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Niñito Jesús, te agradezco con todo mi corazón que en esta Navidad has llegado a mi hogar. Me siento muy contento y muy dichoso porque tú sabes que te necesitamos. Quédate aquí, acompáñanos, no nos dejes. Queremos que tú seas el Rey de nuestro hogar y que nos muestres el camino del amor, de la paciencia, de la felicidad, pero sobre todo el camino de la salvación. Yo sé, querido Jesús, que tu Padre te ha mandado a este mundo tan bonito para salvarnos a todos, para mostrarnos el camino de la vida eterna. Y con todo mi corazón, yo quiero aceptar la salvación que tú nos traes a todos nosotros, pero te pido de favor que me ayudes y me muestres el camino para siempre estar cerca de ti. Sobre todo, ayúdame a elegirte todos los días para que desde que me despierto hasta que anochece, me acuerde de ti y no me olvide de tu amor a cada instante y momento. Y aprenda siempre a elegir lo que es bueno, santo y justo. Quiero hacer el bien. Niñito Jesús, tú lo sabes, me da vergüenza que hay en mi vida y en mi corazón pecados que me han acompañado durante muchísimos años. He querido, con todas las fuerzas de mi alma, deshacerme de ellos, pero no sé qué me pasa, que no lo he logrado. Por eso te pido, a ti ayuda el día de hoy. Y yo sé que no me vas a desamparar, que con ternura y con mucho amor me vas a mostrar el camino para no pecar más, para convertirme, para ser una buena persona. Niñito Jesús, ayúdame a abrazar tu salvación, sobre todo en esos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de enfermedad. Ayúdame a recordar que tú estás conmigo y viniste a este mundo a ayudarme, a decirme que nada está perdido, porque tú estás conmigo. Por lo tanto, todo va a estar bien. Niñito Jesús, enséñame a confiar en ti, como tú tuviste confianza en tu Madre Santísima, la Virgen María, y en tu Padre Adoptivo, el Señor San José. Tú siempre, con amor y con paciencia, supiste escucharlos. Por eso te pido, enséñame a mí también, a escucharte solamente a ti, y a hacer lo que tú me pides, porque yo sé, niñito Jesús, que si te hago caso, y que si te entrego mi corazón, todo va a estar bien. Y voy a caminar por el buen camino de la salud, de la prosperidad, del bien, del amor y de la humildad. Por eso el día de hoy, ayúdame, niñito Jesús, a abrazar la salvación que tú me regalas con todo mi corazón. Ayúdame, te lo pido, a ser constante en mi oración, a no descuidar mi vida espiritual, a ir a la Santa Misa, a confesarme, comulgar, rezar el rosario, y ser una persona muy devota, para que siempre, y en todo momento, esté cerca de ti. Te ruego también, que pongas en mi camino, a personas increíbles, a amigos, que me acerquen a ti, que me den buenos consejos, para vivir mi fe, con todo mi corazón, y de la mejor manera posible. Y te pido también, niñito Jesús, ayúdame a saber distinguir el bien del mal, el pecado de lo que es correcto, las injusticias de lo que es justo, y dame la sabiduría del Espíritu Santo, para que siempre, y en todo momento, elija aquello que es bueno, y el pecado no llegue a mi corazón. Aléjame también, de todas esas personas, que no me edifican, que no me acercan a ti, y que no le hacen bien, a mi familia, y al mundo entero. Rodeame de personas buenas, que me ayuden a que me vaya bien, y a que sea mejor. Y protégeme, te pido con todo mi corazón, de aquellas personas, malas, terribles, egoístas, vanidosas, vengativas, para que no se conviertan en mis enemigos, y no me hagan daño, ni a mí, ni a nadie de mi familia. Y con todas las fuerzas de mi alma, enséñame a ser una persona buena, para que nunca maltrate, humille, invente chismes, calumnias sobre los demás. Enséñame a ser una persona buena, porque sé que ese es el camino de la salvación. Por eso, niñito Jesús, no me desampares, ni de noche, ni de día, te lo pido con todo mi corazón. Ayúdame a desear mi salvación, con toda mi mente, para sacar de ella, todos los pensamientos, que no me edifican, que no me santifican, y que no me acercan a ti. Quiero ser una persona buena, que piense en cosas bonitas, en cómo ayudar a los demás, en cómo hacer oración, y obedecer tu santa palabra. Por eso, niñito Jesús, toca mi mente, y saca de ella, todo lo que no me ayuda, lo que no me edifica, el rencor, el orgullo, el creerme, superior a los demás. Tú sabes mejor que yo, niñito Jesús, qué es lo que necesito. Por eso, ayúdame, y no me desampares. Ven a mi mente, e ilumina mi corazón, para que siempre, y en todo momento, desee la salvación que tú me traes. Ayúdame, te lo pido, con fe y devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Virgen María, la Madre de Jesús, ayúdame a desear con todo mi corazón la salvación, que tu Hijo Jesucristo trae a mi vida, de tal manera que siempre y en todo momento esté muy cerquita de Él. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Jesús, ayúdame a aceptar, a valorar, y a desear la salvación. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, te guarde de todo mal, y ponga en tu corazón un deseo bien grande de que te salves tú y toda tu familia. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado, y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!